Música Hey, vos que vas a hacer, cuando se acabe tu fama, decime que fans vas a tener Repito, las pajeras que te dan roban, solo quieren que las cojas, para poderlo contar Yo, solo estoy por moda, entonces, porque aguanto tanto, me escuchan dos personas y ves que hago el llanto Mira el mensaje que deja y los que dejas reclaman, vos tiras un paso o no Vos tiras la loma, digan que esto es envidia, te voy a envidiar, ver como un deficiente, enfrente de los demás, pobre gente Esa música solo les quema el bocho, la pendejo de ocho, se la quiere dar de rocho Pero de gustos no hay nada dicho, de eso no hay duda, tienes 15 años y te gustan esos pelotudas Que le va a ser interesante a un pibe que vive en pedo, que solo quiere ponerle y lo demás se chupa un huevo Es un problema cultural, vamos, seamos honestos, la TV es comercial y la acompañan estos Moria cena nada nuevo porque saben que no vende, si no muestran culos de mujeres se les sube a la gente Siempre la misma canción, siempre una repetición, guachiturros en boliches y ahora en televisión No se den ninguna opción a los artistas que arrancan, que por moda se triunfa, el estilo se fracasa Vos tirate un paso o yo, te tiro una rima, genable y generosa nuestra querida Argentina Vos tirate un paso, vos tirate un pozo, vos tirame un peso ¿Qué mierda es eso? Solo estás por moda y eso ya es caer muy bajo Me acuerdo que te vi escuchando temas de carajo Hoy en día es jubia y mañana es reggaetón Sé que por seguir la moda escuchas River Maricón Toda esta generación es por la televisión No importa el mensaje, solo importa llamar la atención ¿Para qué aumentas el brillo? ¿Para qué esas fotos raras? ¿Para qué mostras el culo si en tu perfil va la cara? ¿Para qué llenar el Facebook? ¿No? Eso es lo de menos Hay tanto zorro suelto y atrás de eso hay un pajero Exagero o no, no sé si ese rey llora guachín Hey, flagra sentido, ¿dónde queda tu chupín? Dale me gustan las fotos, comentar con indirectas Vemos dónde llegar sacándote fotos a las tetas La moda está revuelta por toda la internet El Facebook con tantos turros, es por inga punto net Vos tirate un paso o yo, te tiro una rima Genable y generosa nuestra querida Argentina ¿Para qué quiero la fama? ¿Para qué quiero triunfar? Si fracaso sé que puedo ser un guachiturro más Vos tirate un paso o yo, te tiro una rima Genable y generosa nuestra querida Argentina Vos tirate un paso, vos tirate un pozo Vos tirame un peso ¿Qué mierda es eso?